Eh, vale A todos los de Pokémon los estoy poniendo abajo Porque no tengo ni puñetera idea de quiénes son Pero esta chica Es la que le consiguió dar un beso a Ash Y aunque no me haya visto la serie Esa escena moló un montón Solo por ese beso que le dio a Ash La voy a dejar en waifu adorable menos De nada, fans de Pokémon De nada Sí, sí, justo por eso la subo tanto Porque le di un beso La vampiro de Overlord Esta chica mola un montón Cuando no está en modo Berserker Creo que la voy a dejar en está fuerte el asunto Y mira que no han puesto ni una imagen, ¿sabes? Han puesto una alfombrilla O sea... Vale, la de gafas no me gusta tanto como a Kame Pero me gusta más que la Loli Peli Rosa Y me gusta más que S-Death So, vamos a buscar donde puse a Kame Y la voy a poner por debajo Sate, sate, sate ¿Ves? S-Death S-Death, ¿qué haces aquí, tía? Baja ¿Ves? Ya está ¿Ya está? Solucionado, ya está No hay problema Esta, si no recuerdo mal Es la ninja De... De Angel Beats A ver, es que Angel Beats Igual No es que haya como waifus en Angel Beats Quitando... Yui ¿Se llamaba Yui? Yui sí es muy potente Pero la ninja Bueno, le gustaban un montón los peluches Eso lo hacía mona Creo que la voy a dejar en Cevino No, con S-Death no Me gusta más que S-Death Sate... No, no tanto Aquí está bien Aquí está bien Esta chica que además está en un PNG malo Es de Kyoto Animation Pero no la ubico ahora Pues no molas tanto como tus compañeras de Chunibio Lo siento ¿Dónde está Parches? Parches Parches Ah, Parches No, pero tan abajo no Ceviene Eh... Otra vez, tío La loli de la psicópata Eh... Waifu adorable Y menos Es más El anime de esta serie te hace sentir... En el caso de que sientas algo raro por esta loli El anime te hace sentir... Te apuñala el mismo Shirayuki Hime Akagami no Shirayuki Hime, sí Venga, te subo... Feviene Feviene está bien La de Lulush Charlie A ver, mi preferida de Code Geass es... Sissi Con un poquito de Kalen Charlie está bien, pero... Creo que no pasa de Ara Ara Uy Uy, esto va a ser duro Vale Eh... Sigamos Shiro Bueno, Shiro va arriba de cabeza Shiro Shiro es eso que... Dices Fua y se transporta hasta el infinito, ¿vale? Shiro es de lo mejorcito Eh... La chica... La chica del fuego del slime A ver, sí que es la mejor de su serie, pero... ¿No te parece que hay muchos en Sara? Una Ara Ara No, de momento no hay tantos O sea, todos los que están aquí se lo merecen Quizá la única que bajaría un poco sería esta Pero como todavía no hay muchos, la voy a seguir dejando aquí La enfermera de Hitch School of the Dead Venga, te pongo la tercera ¿Dónde puse a la de gafas? Aquí estás Pues te dejo en cebino Tío, no se puede... Es que no se puede hacer así el tier Venga, otro de la coneja Además que es en su modo... Es en su modo loli Un waifu adorable menos, tío Porque su final es muy triste Porque hay un sota Venga, pues hasta que se decida lo contrario Tú te quedas en ecualipto Shubi ¿Por qué no nos vemos en Nova y no Life 0 otra vez? El ecualipto se decide al final, ¿vale? En ecualipto solo puede haber uno Por eso en Sara están las mejores Vale, esta es la mejor de Sao A ver, que ser la mejor de Sao tampoco es decir mucho Pero te dejo en cebino, ¿vale? Aquí estás bien ¿Qué haces tú aquí, tía? Baja ¿Qué cojones? Sinon A ti Te pongo aquí Al lado de la hermana de Kirito Eh... Norteña Pues a ver, al norte habrá que darle un poder potente, tío ¿Está fuerte el asunto o me he pasado? Eh, no me acuerdo de su nombre La princesa de No Game No Life A ver, todas las chicas de No Game No Life molan un huevo Pero te voy a poner por debajo de Gibril Estefanidola ¿Dónde está Gibril? Gibril 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 está en Zafuerte Pues tú te quedas en Zate, 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 Zafali Estefanidola La presidenta del consejo estudiantil de Toradora Oh, como me gusta esta chica Sube, 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 sube Aparece referencia del anime muy famoso llamado Steins Gate ¡Quiero mi nombre! La historia de John Titor Gracias John Titor Hey, ¿dónde la he colocado? Ah, estás aquí A ver, no molas tanto como... Obviamente, de aquí para abajo He puesto a Feris Nian No He puesto a Kiristina, sí Sate, 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 quizás La última La última Vamos allá No, y ahora quitando el plot twist Que quede claro que me gusta más Minorín Pero Minorín da ese aspecto, ese toque asexual en la serie Por eso siempre, dentro del término waifu, nunca la he considerado muy arriba Por eso está en Waifu Adorable Plus Porque es como una waifu adorable Pero sí, obviamente Taiga está aquí arriba Y aquí se termina, al menos por hoy, porque estoy agotado, tío El tier de las waifus ¿Cuándo continuaremos con...? Pero ¿cómo pueden quedar tantas, tío? Por más que coloco... Vale, chicos Este es el tier de waifus Ecolipto Sara Ahí va la hostia Waifu Adorable Está fuerte el asunto Rin ML Sunderi Adorable Por encima de Emilia, que es mejor que Rem Sate, sate, sate Se vino Se viene Waifu Adorable, menos Ara, ara I don't give a fuck, pero no tanto como las de abajo I don't give a fuck ¿Y qué pasará con los que se han llevado? Tenemos que hablar Y vendrán cosas peores Dijo AnimeMind Vale, Twitter Y nos quedan por colocar Todas estas Madre de Dios ¿Cómo pueden ser tantos? Temari A ver, Temari me gustaba un poco la primera vez que salió Pero luego era muy violenta Después muy protectora con su hermano Nah, Temari no me mola, tío Temari A ver, porque eres de Naruto y eso me gusta Pero I don't give a fuck Pero no tanto como las de abajo Temari, lo siento No puedes subir más Tenten Tenten mola mucho más que Temari ¿Ves? Los moñitos de Tenten me molaban un montón Tenten va para arriba Temari, nada Rukia, nada No llega a Hinata, ¿vale? Ah, mírala, aquí está Pues tú, Cevino Debajo de Hinata La prota de... Fruta De frutas que juegan al baloncesto Es que todavía no estoy ahí con la segunda temporada Y yo recuerdo más a la de la serie antigua No tanto a esta Cevino O estoy metiendo todo en Cevino, tío Yo creo que sí Sate, sate, sate Sate, sate, sate Algo me molesta de aquí Aquí hay que bajar a alguien, tío Aquí hay alguien que sobra Venga, eh... Tú Te bajas Te bajas No, no, no se baja Eh... Venga, no me cargo a nadie Seguimos Pero que está aquí arriba la de las frutas Pero ¿cuánto más quieres que suba? De aquí para arriba Todos son Máquinas eróticas Bueno, excepto esta fila de aquí Stop, Toru ¿Qué hacer con Toru, tío? Es que Toru es muy mona Pero para categorizarla como waifu Se come su propia cola Y todo el mundo quiere que le coma la cola Pero... Eh... Se queda en sate, sate, sate ¿Qué te parece, Topito? Si pongo esta aquí Que tiene un pelo súper mono Y mira... Y bajo a la coneja Eh, Topito, eh, Mario ¿Cómo lo ves, Mario? Venga, pues lo dejamos así Ya está Ya está ¿Es la chica de las estrellas de Klanath? ¿O es otra? ¿Pero es la que hacía las estrellitas? ¿O...? ¿O esa era más pequeña, no? Ah, la ruda Vale, vale, vale Ah, vale, 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 vale Te dejo en Ara Ara No, venga I don't give a fuck Pero no tanto como los de abajo Te quedas ahí ¿Se viene Touka? Touka A ver Es que Touka nunca me cayó nada bien Es muy mona Tiene planos monos Me gusta su flequillo emo Incluso con el manga Es que es muy mamá, tío Es muy mamá Un saludo para toda la mamá del canal No hay ningún problema Pero no me da igual O sea, es muy mona Es una mamá muy mona ¿Qué hacer con una mamá muy mona? Es que no está al nivel de la gente que está aquí Venga, se viene Se viene, está bien Se viene Pepe, pero ¿y la escena de Kirito? La escena de Kirito Bueno Vale La chica dramática de Ansatsu Kyushitsu Eh De Shigua Tsubaki no uso Maldita sea, chica sin ti La serie habría durado 12 episodios menos Pero es mona No le quito los monos Ara 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 No pasa de Ara Ara No pasa de Ara Ara, eh Seguimos Hasta ahí llega, chicos Hasta aquí llega No No sube más No sube más Ahí está bien Ahí está bien Aquí tenéis a Senjuwajara Aquí está Hanekawa ¿Hanekawa? Estás bobo ¿Qué? Estás bobo ¿Estás bobo? ¿Qué te pasa? No No está al mismo nivel que Senjuwajara Black Hanekawa No No hay espacio para tanto Uno más, no Se queda aquí Sigamos Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea